¿No quiere molestar a otros estudiantes, señor horrendo? Nuestros campeones son en verdad invencibles. Ah, ¿sí? ¿Quiénes son? Ellas. ¡Qué gusto! Un minuto, déjenme entender esto. ¿Van a entrar a pensadores de Gilroy? ¿Se dan cuenta de que deben tener un cerebro? Ahora que terminamos, ya no duermo en tus pantalones. Sí, así es. Lo saco de la basura. Y ahora te voy a enterrar a ti. No cuentes con eso. Mi compañero y yo pensamos arrasar. ¿Sí? ¿Y quién es tu compañero? ¿Einstein? Ah, no. Es mejor que Einstein. Es... L-Luther. ¿Quién? Luther. ¿Luther? ¡Bienvenidas, campeonas! Es un gusto volver, Lenny. Y para mí, Lenny. Sin cierto chico rondando en mi mente, estoy lista para vencer otra vez. ¡Fantástico! Estamos buscando un mamífero nocturno que es originario de África. Lenny, lo tengo. Estuve leyendo sobre eso esta mañana. Es el oso hormiguero. No lo siento. ¡Es cierto! ¡Es su primera respuesta correcta del día! ¡Diez puntos para ellos! ¿Qué haces? No lo olvides. Es nuestro oponente. Ah, claro. Ni siquiera es tan lindo. Chicas, llegó la hora de la pregunta final. Esta es... Mencionen a los cinco hijos del último zar ruso. Muy sencillo. Ellos son... Sí, Anastasia. Olga. Es la mayor. Um, Tatiana. Y la otra... ¡Sikibu! No, lo siento. Sikibu es incorrecto. Lo correcto era María. María. ¿Qué pasa contigo? No pude evitarlo. Es que es tan lindo. Bien, vamos a ver cuánto apostaron. ¿Cuánto fue? ¡Oh! ¡Fue todo! ¿Por qué hiciste eso? Quería aplastarlos con todos los puntos posibles.